La Universidad Nacional instala la mesa de trabajo para poner en marcha la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Nacional en el municipio de Río Negro. La rectora de la Universidad Nacional de Colombia presentó al gobernador de Antioquia y a su equipo de trabajo el proyecto de Facultad de Ciencias de la Vida en el Departamento de Ciencias de la Vida en Antioquia. Las dos entidades definirán los hospitales en los que los estudiantes podrán hacer sus prácticas. Es un verdadero sueño que se hace realidad, lo venimos apoyando desde el primer año de gobierno y cada vez lo vemos más cerca. Esta visita de la profesora Dolly, la rectora de la Universidad Nacional, con su equipo, con el vicerector Juan Camilo Restrepo, nos ayuda a cada vez consolidar ese proceso. Esa sede quedará en el Valle de San Nicolás y llevará ese nombre, el campus de San Nicolás. Ya hay allí un predio de 27 hectáreas donde se desarrollarán las primeras siete hectáreas y una proyección para ir creciendo cupos en medicina, en farmacéutica y en otras disciplinas y profesiones alrededor de ese concepto de Facultad de Ciencias de la Vida. Todo el apoyo desde la gobernación de Antioquia y esperamos seguir trabajando con la Universidad Nacional en el marco precisamente del CESA, el Sistema de Educación Superior de Antioquia. Constituimos una mesa de trabajo que desde la gobernación estará compuesta por Secretaría Privada, por las seres de desarrollo institucional y gobernanza, la doctora Lucelena Gaviria, por supuesto Secretaría de Salud y Secretaría de Educación. Sin desmedro de que la acompañen otras, pero eso serán las voces principales en esa mesa de trabajo con los distintos funcionarios y miembros de la Universidad Nacional. Temas fundamentales, buscar cómo podemos avanzar al máximo en el inicio de las obras de infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Vida en el Valle de San Nicolás. Y segundo, cómo aunamos todos los esfuerzos para que mientras se va construyendo la infraestructura podamos empezar con los primeros estudiantes en el semestre 24-1, es decir, el primer semestre del año 2024.